hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente el día de hoy se encienden las alarmas en eeuu y es que efectivamente los científicos acaban de detectar y están examinando un enjambre de sismos que se ha producido en la falla de san andrés se menciona que el cambio que se está produciendo es similar a las fuerzas que produjeron el terremoto de 1987 es así que los científicos están monitoreando cuidadosamente un enjambre de pequeños temblores que estallaron desde el día lunes pasado en la zona de salton sea un área al sur suroeste de la falla de san andrés les preocupa la posibilidad de que el enjambre pueda desencadenar un acontecimiento de mayor envergadura llámese un terremoto fenómeno que ha ocurrido en esa región en el pasado asimismo los científicos dijeron el día lunes que posiblemente podría ocurrir terremotos mayores a 6.0 y efectivamente es lo que más le preocupa por la ubicación del enjambre debido a que se encuentra cerca a la falla de san andrés asimismo en el reporte que han dado los especialistas mencionan que el enjambre comenzó con un sismo de magnitud 3.2 a las 6 y 33 am en una falla no identificada previamente a unas 7.5 millas al sur sur oeste de san andrés es así que también los expertos mencionan que hasta el día de hoy se ha registrado al menos 13 sismos de magnitud 3.0 o más incluyendo un temblor de 4.6 a las 8 y 56 de la mañana que se sintió en partes del condado de san diego incluyendo san diego este es el cuarto enjambre que se genera en la falla de san andrés dijeron los expertos es así entonces que se prenden las alertas en los eeuu ya que efectivamente los científicos mencionan que hasta el momento se ha registrado alrededor de 13 sismos justamente en esta zona y es lo que está preocupando porque podría ser indicio que efectivamente pueda ocurrir un terremoto de gran intensidad tal como el terremoto de 1987 muy bien este es el reporte que se tiene desde estados unidos estaremos ampliando la información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos